¡Hola pantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien el día de hoy. Yo me siento mucho mejor que el último video que les subí, me encontraron así como cansada, pero hoy ya descansé todo el fin de semana, es por eso que ayer no hubo video, pero pues ya regresamos todo muy bien. El día de hoy les traigo una historia, yo no sabía que esto existía, es como un culto de internet, o sea, tú te metes a un culto y ni cuánto te das y pues tú lo aceptas como estar ahí y te empiezan a pasar cosas extrañas. Entonces es una historia que les voy a contar el día de hoy para que tengan cuidadito. Ahora, la historia no es mía, por lo cual si me refiero a mí así como si fuera hombre y luego mujer y luego bla bla bla, recuerden que no es mi historia, la cuento en primera persona más que nada para pues darle el toque, pero no es mía la historia, ¿ok? Así que bueno, antes de comenzar, yo creo que ya saben, pero aquí les voy a dejar mis redes sociales, tengo TikTok, subo casi todos los días, tengo Instagram, Facebook, Twitter y demás, ¿ok? Recuerden suscribirse antes de que se vayan y antes de comenzar con este video para que... Es broma, ¿eh? Ya saben. Pero en fin, entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videito, esta historia? Antes de comenzar, les recuerdo dos cositas. Una, mi tienda en línea ya está abierta de nuevo, el link está en la descripción o se los voy a dejar en un comentario fijado. Ahora, número dos. Antes de empezar con la historia, les quiero explicar un poco de contexto para que entiendan para las personas que no saben. Por ejemplo, cuando tú subes un video, ¿no? a YouTube y utilizas alguna canción o algún fragmento de una película o alguna imagen que esté protegida, o sea, que tenga pues derechos de autor, el sistema de YouTube automáticamente lo marca y te dice así de que no lo puedes subir porque tienes esto o vas a compartir los ingresos que te den el video con la persona que es la dueña de lo que acabas de subir o cosas así, ¿verdad? Pero lo detecta así rapidísimo y te da la opción de que tú, desde las herramientas de YouTube, ya que tu video esté subido, de que tú ahí puedas recortar el, pues sí, el clip o los segundos o los minutos que estén protegidos por derechos de autor, ¿ok? Ya aclarado eso, entonces yo creo que ya podemos empezar con la historia. Más que nada se los comento por si no sabían de esta herramienta que nos da YouTube, pero pues le pasó a la persona, ¿verdad? Así que vámonos ya adelante con la historia. He estado viviendo con Mariel durante cuatro años. Decir que es mi novia no es suficiente. Estamos a punto de comprometernos y hacerlo oficial, pero la pandemia puso un alfiler en nuestros planes. Encontramos muchas cosas nuevas que hacer en ese tiempo. Acordamos desde el principio tener nuestros propios pasatiempos para que así no nos volviéramos locos en la casa viéndonos la cara todo el día, todo el tiempo, durante lo que durara el encierro. Yo comencé a tomar lecciones de piano y dibujo en línea, mientras ella volvía al amor de su infancia que era jugar en línea. Ambos comenzamos un diario solo para ver físicamente lo que estamos haciendo día a día y para recordarnos que estamos progresando. Mariel se convirtió en parte de un grupo muy grande de los juegos en línea. Ella era una organizadora natural y segunda al mando del líder de este equipo. Curiosamente el equipo se llamaba Contraseña. Todos tienen estos ridículos nombres de usuario y escucharlo hablar con ellos sobre Discord suena como una película de espías barata. Porque hay personas que se llaman Contraseña, Killer, Alder y muchos otros. Mi novia se llama a sí misma Vacía. Ella dice que es una referencia a su naturaleza despreocupada, que ella está vacía de preocupaciones. Ayer me desperté y me di cuenta de que se había ido. Tomó el coche, cada dólar de nuestra cuenta conjunta y una bolsa de ropa. No escuché el auto cuando salió del camino de entrada. Ha estado actuando de forma extraña y se ha mantenido más para sí misma de lo habitual. Ha tenido problemas con su teléfono y su computadora, pero la mayor parte del tiempo que pasamos juntos ha sido su yo amoroso habitual. No tenía ni idea. Dejó un documento abierto en su computadora y quiero ver si alguien puede entender esto. Es un extracto del diario que ella está escribiendo. 6 de abril del 2021. En primer lugar, no digas la frasecita en el video. Lo marcaré en cursiva y si lo haces, será reemplazado por el mismo video que el mío. Es una regla. Estaba subiendo las imágenes del juego de nuestra reunión mensual del equipo cuando sucedió algo extraño. Lo estaba subiendo en YouTube y el video fue retirado de inmediato. Recibí un aviso sobre una parte de mi video que contenía imágenes con derechos de autor y se reclamó todo el video. Primero pensé que era un bot, ya que el demandante era solo una larga serie de letras y números aparentemente salazar. P, A, 0, 1, A, la, L, K, I, blah, blah, blah. Había una parte de mi video que se había marcado que contenía el metraje protegido por derechos de autor y me reí cuando lo vi. Es un segmento corto en el que uno de los usuarios relata las cantidades de dinero que habían donado al equipo en el mes de marzo. Dijo una serie de palabras en las que alguien decía que alguien había dado 10 dólares, otro 40 dólares dos veces, otro 80 nada más. Se supone que estas palabras no se pueden decir en YouTube. Lo primero que noté sobre esta reclamación fue el propio reclamante. El nombre es básicamente el código de lo que contraseña leyó en voz alta en el video. La otra cosa que noté fue que el video fue eliminado, pero no hay forma de disputar el reclamo. No hay nada más que un botón azul que dice enviar y pues lo presioné. Quizá no debería de haberlo hecho. Instantáneamente el video se volvió oculto y la parte donde me marcaron el video fue reemplazada por un videoclip extraño. Es este extraño clip invertido en blanco y negro de una especie de fondo negro con un toque de cables. Es un desastre. El texto no autorizado y una serie de números y letras se encuentran en la parte superior de la esquina. Hay un sonido monótono a todo volumen. En la mitad del video salta a una cara que lleva un dedo en los labios como si estuviera haciendo callar al espectador. La figura tiene parte de una cara, parte de un torso y una mano. Eso es todo. No podemos ver ojos, mejillas, cabello, nada. El clip se reproduce luego se reanuda el video. Se lo mostré a mis compañeros de equipo y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Investigaré esto por la mañana. 7 de abril. Los números y letras se componen con el nombre de usuario del reclamante que a su vez es la abreviatura de la frase que dijimos accidentalmente en el video. Creo que podría ser una especie de frase clave incrustada en el sistema de identificación de contenido. 8 segundos, 15 décimas era lo que duraba esto. El clip original pasaba de los 9 segundos por lo que hay una diferencia. Reconoce la frase, quita su video y reemplaza su clip con algo que censura el código. Ok, no entiendo nada, de todos modos envío un correo electrónico al soporte de YouTube al respecto. 15 de abril. Tres correos electrónicos sin respuesta. Sacamos la parte de este código del video y lo volvimos a subir, no hubo mayor problema. 16 de abril. Recibí una llamada ahora mismo. Era solo un ruido monótono, lo reconocí por el video que me quitaron. El identificador de llamadas solo decía enviar, como el pequeño botón azul en el que hice clic en YouTube. 17 de abril. He estado despierta toda la noche. Hice un video en mi teléfono donde solo leí las palabras claves de las que me habían quitado en YouTube y lo subí a Twitter. El tuit acaba de ser eliminado. Recibí un mensaje directo de un usuario con el mismo nombre que el reclamante en YouTube, con solo la palabra no autorizados mayúsculas. Probé Instagram y TikTok, todo fue eliminado. Solo parece ser YouTube donde no se puede eliminar simplemente, sino que se reemplaza y se hace privado. La búsqueda del nombre de usuario no da literalmente resultados de búsqueda de Google, ni siquiera uno. 17 de abril. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido, solo decía no autorizado. Apagué mi teléfono, seguí recibiendo spam por mensajes de texto, todos decían no autorizado. 26 de abril. Ninguna respuesta todavía ni de YouTube ni de ningún lado. Dos tipos del equipo opuesto se me acercaron en los campos de batallas del juego y me rogaron que los matara una y otra vez. Mi equipo se rió a carcajadas, pero a mí me parece un poco extraño. Esto no era solo troleo, parecía algo más. 16 de mayo. Alguien me señaló hoy en la tienda de comestibles. Era un chico joven, adolescente, con gafas. Simplemente me señaló y dijo, inocente. Tenía una mirada extraña y en blanco. Vive por aquí, lo he visto antes. Acabo de salir de ahí porque me espantó. 16 de mayo. La gente me acecha en el juego. Me están enviando mensajes privados pidiéndome que los mate. Una y otra vez suplicando y suplicando. Siguen llamándome inocente. Mi equipo ya dejó de reírse de esto. Alguien se unió a nuestro Discord, solo gritando y llorando. Fueron silenciados y prohibidos. Intentaron unirse con un hombre diferente, pero nuestros moderadores no lo dejaron. Hemos suspendido temporalmente los nuevos miembros. 17 de mayo. Las cosas están saliendo de control. No he dormido, pero no estoy cansada. Estoy fuera de la computadora. Carl me llamó inocente mientras dormía. Simplemente se dio la vuelta, me miró y murmuró. Hoy di un paseo por el bosque detrás de la casa y alguien gritaba fuera del camino. Estaban gritando que tenía que matarlos. Eran tres y me escapé. Me escondí en los arbustos mientras lloraban. 6 de junio. Hoy maté por primera vez e hizo que el resto se callara por un tiempo. Me obligaron un poco, pero no realmente. Yo solamente quería que dejaran de gritar que los matara. 12 de junio. Ahora eran 18 de ellos y vendrán más. Yo simplemente quiero silencio. Quiero que me dejen de decir que los mate. 18 de junio. Carl, cuando le hace esto, ya me habré ido de la ciudad. No quiero lastimar a más personas. Me adentraré en el bosque donde la mayoría no pueda encontrarme. No sé qué otros cambios habrá. Apenas como, no duermo, mi piel está perdiendo color. Y hay puestas unas manchas en mi garganta que me hacen sonar raro. Como si mi garganta estuviera ronca. Sigo esperando a que alguien me pida que los mate. Es como una voz fantasma fuera de mi alcance. Simplemente desencadenan algo en mí y entro en esta rabia. Solo pensar en esto me vuelve loca. Sigo recibiendo estos pensamientos que no son míos. Un lugar en el océano. Lluvia negra surgiendo de la tierra. Cayendo delicadamente hacia las nubes. Tengo que irme para salvarte. No quiero, pero ya me comprometí a hacerlo. Si cambiara de opinión ahora te haría cosas terribles, pero ya lo he decidido. No quiero que me encuentres. El documento tenía alrededor de 180 páginas después de esto. Simplemente rellenas con la palabra sin culpa. Repetida una y otra vez. He intentado limpiarlo para poder publicarlo, pero parte de lo que dice es una completa tontería. No creo en el vudú de internet y no sé lo que sabe la comunidad en línea. Creo que se involucró en algo. He intentado hablar con sus compañeros de equipo, pero no han sabido nada de ella durante más de un mes. No tienen antecedentes de enfermedad mental en su familia. Hemos llamado a la policía y estamos rastreando el auto, pero hasta ahora no tenemos nada. Intenté hacer lo que ella mencionó, subir un video con la frase clave. Todavía sucede lo mismo, se reemplaza con el clip que ella vinculó. Eso es solo una cosa, y se la entregué a la policía. No tienen ni idea de qué hacer con él, pero creen que podría ser una especie de culto. Ya ni siquiera sé qué pensar, qué sentir, la extraño mucho. Y pensar que ella ha pasado por algo tan grande por su cuenta solo me revuelve el estómago. ¿Por qué no me lo diría? María no es una mala persona. Ella no hace lo que este texto dice que hace. Ella no cree en fantasmas ni duendes. Es jardinera, no asesina. Si escuchaste esto, por favor, vuelve. O sea, ¿qué quiere decir esta historia? Que básicamente se topó con alguien, no sé, que le dijo algún tipo de combinación de palabras o así. Y pues como que la metió a un tipo de culto donde ella escucha que tiene que hacer cosas en su mente. Así que, pues, no sé, ustedes díganme. Luego, por ejemplo, cuando me mandan a veces videos bien raros. Una vez me enviaron unos videos así que decía, reunión del diablo, no sé qué. Y eran unos audios, yo no los escuché. Precisamente por este tipo de cosas. Y porque no sé la gente que me mande. O sea, entonces prefiero que no. Pero ustedes díganme en los comentarios qué creen que haya pasado. Y bueno, fantasmitas, los quiero mucho. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye.